BUSTAFIA DOS 1 PRESENTA Armas secretas de Rusia El inventor ruso Semenovrayr Kurman Bievich patentó el supermercado de autoservicio en el que podríamos hacer la compra desde nuestro automóvil. El procedimiento es el siguiente, el cliente se acerca hasta el establecimiento con su vehículo, selecciona los productos que desee son llevados a través de una cinta transportadora hasta el baúl del vehículo. También Semenovrayr inventó un tratamiento rápido para que los odontólogos eliminen todas las caries en pocos minutos, como lo muestran estas escenas. Pero Semenovrayr Kurman Bievich también inventó un sistema de armas que va a igualar las capacidades militares de poderosos con débiles. Sistema de armas termogálicas Son misiles con ojidas termogálicas, baratas y eficientes. Solo las cabezas nucleares las superan en potencia. Muchos se preguntan, ¿qué son y cómo funcionan estas armas? ¿Esta tecnología militar de armas volumétricas? Generó una eficaz disfacción contra países con ejércitos más poderosos que el agredido, y sobre todo, puede garantizar lo que todos queremos, la paz en el mundo. Además, se pueden trasladar en simples contenedores como mar, aire y tierra. Esta es su principal ventaja, el camuflaje del comercio exterior. La principal característica que los hace muy eficaces, es la capacidad de garantizar la completa eliminación de la frota de mar, los escuadrones de aviones y tanquetes de enemigos. Los proyectiles se dividen en dos categorías. Explosivos termogálicos y combustible. Los proyectiles se dividen en forma muy similar a TNT, quemándose en el aire a una velocidad récord, creando una ola de fuego intensa y con una gran presión. Los proyectiles FILE están llenos de combustible en forma de gaso líquido, que en contacto con el aire genera más ardiente, que se expande por todos lados, y produce una sobrepresión que elimina el objetivo. Las ventajas principales que promocionan estas armas son, no contaminan el medio ambiente, pueden hacerlo las armas nucleares o químicas. Son relativamente baratas y solo son superadas en potencia por las cabezas nucleares, tácticas por lo que es una defensa gigante por un enemigo superior. Son muy precisas y para el comandante de una fuerza armada, la situación muy interesante, ambientando las armas antivas en el campo de batalla, sobre todo en escenarios de gran complejidad. Dada su capacidad de destrucción, hace que un enemigo más fuerte que el defensor, piense dos veces antes de atacar. Hay que agradecerles a los vehículos Matiamich por haber igualado la capacidad militar de las potencias por las de países que no son potencias, una revolución en el paradigma militar. Bustáceos 1, Salta, Argentina. Based on the video. Bustáceos 2, Salta, Argentina. Bustáceos 2, Salta, Argentina. Más odds. Bustáceos 2, Salta.